Es detestable traicionar a alguien, pero es aún más ruina hacerlo con aquel que te ama y solo te trae beneficio. Es terrible. Es eso lo que hacemos si es que de adrede no aprovechamos esa gracia para pecar aún más. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.